Soy la Teniente de Fragata Ortegón Jessica, Comandante de la Compañía Acevedo de la Escuela Naval de Suboficiales. El día de hoy, en compañía de las oficiales, suboficiales y aspirantes del Batallón Naval, nos unimos al reto 22 de Pecho. Para tomar posición, A A A Abo arriba 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 ¡Feliz! 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 ¡Au! ¡Dos!